El universo conspira para que sí o sí, tú y yo, hagamos cosas nuevas. Yo soy Patricia Tanuz, esto es Buena Vibra y te invito a que te quedes conmigo. Buena Vibra y te invito a que te quedes conmigo. Buena Vibra, San Lunes, pero aquí trabajando y con toda la buena vibra para compartir contigo un poquito cómo están los astros, qué nos dicen los ángeles y sobre todo cómo poder aprovechar al máximo esta luna nueva, perdón, esta luna llena en Aries. Y bueno, yo ya tengo aquí, de hecho estaba viendo Loto Meridis, viendo cómo estaban los astros y bueno, esto está interesante. Me encanta ver cómo el universo realmente conspira para que tomemos conciencia de toda esa energía y hagamos cosas nuevas. Y bueno, sabemos que ya están entrando los festejos, las celebraciones para el signo de Libra. Ya le estamos diciendo adiós al signo de Virgo. Y bueno, Libra nos promete obviamente interactuar con la sociedad, salir al mundo y generar nuevos vínculos, nuevas relaciones, nuevas sociedades, conocernos a través de nuevas personas. Y para ello está Mercurio. Justamente Mercurio está en Libra y nos está motivando a hablar, a socializar, a vincularnos. De hecho, es el que me hace hacer Buena Vibra el lunes, después de varios programas que no había transmitido. Y quiere eso. Virgo nos quiere sacar al mundo a hablar, pero nos quiere sacar con un propósito, con un propósito bien claro y bien definido. Por eso tenemos el juego de los planetas, en donde tenemos a un sol que también ya está en Libra y está acompañando a Mercurio. Mercurio lo acompaña también a él. Y bueno, ahorita que estaba viendo los grados en donde anda el sol, en donde anda Mercurio, también estaba viendo que angelitos nos pueden ayudar. Y bueno, tenemos por esta posición solar al ángel Aniel. Y el ángel Aniel lo que quiere ayudarnos es a darnos toda esa energía necesaria para romper aquellas cadenas, aquello que es como de acero y nos tiene sujetos, y romperlos verdaderamente y hacer cosas nuevas. Lo extraordinario es que se conjuga con esta luna llena en Aries. Y bueno, nos habla también de un cierre importante de todo este viaje que hace la luna a lo largo de un año, en donde cada mes va haciendo su lunación llena en un signo y su lunación nueva, obviamente, en otro signo. Y bueno, nos habla de un nuevo comienzo. La luna llena en Aries nos da la oportunidad de eso, de un nuevo comienzo. Estamos cerrando, pero con la conciencia de que se cierre es para crear algo completamente nuevo. Y al estar la luna llena en Aries, es como que el universo nos dice, ok, empieza desde cero. Empieza desde cero a crear cosas nuevas. Empieza desde cero a ocuparte de ti en esos proyectos, en la selección de esas nuevas semillas que quieres sembrar, de esos nuevos proyectos que quieres crear. Y para ello, justamente también, viendo los grados, en dónde está la luna, cómo está entrando, bueno, de hecho la luna, mañana, 25, entra justamente en el signo de Aries. Y al entrar en el signo de Aries, entra con la energía del ángel Beulla, que al ratito te lo escribo. Pero este ángel, de hecho, es el primer ángel de los 72 ángeles de la Cábala. Y este ángel nos aporta una voluntad tremenda. De hecho, es como darnos una super dosis de energía para poder avanzar y poder sembrar esos nuevos proyectos. No obstante, Venus está por retrogradar. Así como Mercurio retrograda, también los demás planetas retrogradan. Y Venus, que está ahorita en el signo de Escorpio, está a punto de retrogradar. De hecho, el próximo mes, el 5 de octubre, entra en retrogradación. Pero Venus lo que quiere hacer es como, a ver, medita bien, ¿qué quieres sembrar? Medita bien a qué le quieres enfocar esa energía, a qué le quieres dar esa energía. Por eso es importante que te cuestiones, que te preguntes, ¿en qué aspecto de mi vida estoy detenido? ¿En qué aspecto de mi vida necesito hacer un cambio radical? ¿En qué aspecto de mi vida no está funcionando del todo la cosa y necesito hacer algo nuevo? ¿Y qué necesito para hacer eso nuevo? Es decir, establecete un nuevo objetivo y a su vez establece acciones. Porque muchas ocasiones no logramos concretar los objetivos porque no establecemos acciones. Y las acciones no son hacer grandes cosas, es hacer pequeños movimientos en nuestra vida que justamente propicien algo nuevo. Por ejemplo, si dentro de tus proyectos está el emprender un negocio, bueno, quizá a lo mejor ahorita no tienes todo el dinero para invertir en un nuevo negocio, pero sí puedes ir estableciendo un nombre, una misión, una visión, un objetivo de tu negocio, cuáles serían los valores de tu negocio, ir estableciendo esta idea de cómo vas a lograr concretar ese negocio. Incluso ver dentro de estas acciones si vas a empezarlo en casa, si vas a tener la necesidad de rentar un local, ver costos de un local. Esas son pequeñas acciones que te van a acercar a que el universo diga, wow, este, esta va en serio y vamos a apoyarlo. Por lo tanto, muévete. Ahorita la luna llena en Aries nos dice, muévete, muévete a hacer cosas nuevas, muévete a hacer esas cosas que realmente te conecten con tu bienestar, que realmente te conecten con esa sensación agradable que siempre buscamos. Esas cosas que propiamente son los foros en donde nosotros podemos compartir lo bien, la felicidad, el gozo. Porque en muchas ocasiones buscamos escenarios que nos den felicidad, pero lo cierto es que el escenario per se no nos va a dar la felicidad. El escenario es el que nos motiva a compartir esa felicidad. Por lo tanto, pregúntate, ¿qué necesitas equilibrar en tu vida? De hecho, hace un momentito publiqué las preguntas. ¿Qué necesitas equilibrar en tu vida y qué fuerza o determinación es necesaria para conseguirlo? Y es lo que ahorita todos los astros nos están pidiendo que hagamos, que nos identifiquemos para un nuevo comienzo, que nos identifiquemos en cada área de nuestra vida. De hecho, puedes hacer tu rueda de vida. Recuerda que en mi sitio web, en la zona de descargables, que es gratuito, puedes bajar el formato de la rueda de vida y valorarlo, puntearlo, a ver cómo ando en esta área, cómo ando en esta otra. Y entonces, sí, ¿cómo necesito equilibrarla? ¿Qué es lo que necesito como estrategias, como energía, como fuerza, como determinación, como voluntad, que es la que nos da B.U.A., para hacer todo eso? Por lo tanto, el ángel, las energías, todas las energías angélicas, están listas para que nosotros pongamos en marcha esos nuevos proyectos. Solo hay que aterrizar las ideas. Y para eso Venus dice, ok, tu deseo lo vamos a poner como en cámara lenta para que puedas determinar qué es aquello que quieres hacer y cómo le vas a imponer, a plasmar la energía que necesitas. Y bueno, te voy a dar una pista, que de hecho es algo que me inspiraron ahorita los ángeles a hacer. Y vamos a ver qué ángel te está inspirando, bueno, qué arcángel te está inspirando a trabajar en este nuevo comienzo y en qué aspecto de tu vida necesitas prestarle atención. Y para ello voy a utilizar los mandalas sanadores angelicales. Y me voy a ir por cada signo, ok? Recuerda que el programa se queda grabado y que puedes volverlo a ver al ratito. De hecho, incluso terminando la transmisión voy a procurar editarlo de una vez y subirlo a mi canal de YouTube para que también esté ahí. Y bueno, puedes verlo y volverlo a ver y volverlo a ver para que puedas tener claro con qué arcángel vas a trabajar. Y como vamos a trabajar con los mandalas sanadores, vamos a ver cuál es tu afinación, es decir, cuál es la frase que te va a ayudar a que tú puedas equilibrar esa área de tu vida y a su vez puedas empezar a hacer cosas nuevas. Y pues por ende me voy a ir por cada signo en el orden zodiacal y vamos a empezar por Aries. Y a Aries, wow, está San Dalfón. San Dalfón custodia, Aries, la esfera de Malhut. La esfera de Malhut es este reino, es el reino material, es poder materializar las cosas. Y lo que te invita a hacer es que puedas confiar en que puedes materializar todos esos sueños, esos anhelos, te dice San Dalfón. Te dice, tú tienes el poder de manifestación. Te dice San Dalfón, Aries, estás listo para dar a luz, estás listo para manifestar esas cosas nuevas, solo necesitas confiar en ti, confiar en tu poder, en ese poder interno. ¿Estás cansado? Sí, seguramente, porque todo ha sido como un gran cambio, has tenido que ajustarte en muchas cosas, pero llegó el momento. Toma un gran respiro, dice San Dalfón. Toma un gran respiro, Aries, y avanza, avanza con certeza. Es como, solamente toma un momento, respira profundo y ve hacia ello, hacia eso que quieres manifestar. Y la afinación que te da, Aries, San Dalfón, es, yo soy la luz iridicente que todo lo transforma en amor. Aries, trabaja con San Dalfón. Y trabaja con tu cansancio. Descansa, respira profundo y vas con todo. Tauro, Tauro, vámonos con Tauro. Tauro, Miguel Arcángel. Y Miguel Arcángel lo que busca es darte claridad. Dice, Tauro, estás muy aferrado a las cosas del pasado, estás muy aferrado a las costumbres, a los hábitos, que incluso te sientes lento para poder avanzar. Te dice, Miguel, hoy estoy aquí para ayudarte a tener claridad de cómo moverte y de cómo soltar esas cargas. Te sientes lento porque vas cargando muchísimas cosas, muchísimas responsabilidades y muchísimos recuerdos. Suéltalo ya para que puedas avanzar con velocidad, con diligencia y con un propósito bien claro y bien definido. Dice Miguel Arcángel, medita con mi energía. Invócame en todas las mañanas y tendrás esa claridad que necesitas y a su vez tendrás la libertad de moverte para poder ir hacia aquello que tú quieres lograr. Y la afinación que te da, Tauro, Miguel Arcángel dice, yo soy el resplandor de luz divina que guía al mundo. Bien, vámonos con Géminis. Géminis, Zadkiel Arcángel. Zadkiel Arcángel, ok, bien, con Géminis dice, Géminis, has estado en un momento en donde tu dualidad te ha llevado a como ir en contra tuya y necesitas hacer un acto de perdón, un acto de perdón genuino. Perdónate, perdónate por despidarte, perdónate por abandonarte, perdónate por incluso dejar como tus sueños en una cajita ahí guardados y no tomarlos con toda la fuerza que necesitas tomar. Recupera esa cajita, dice Zadkiel, recupera esa cajita donde están todos tus sueños y empieza a seleccionar esos sueños que quieres manifestar. Tu momento es ahora, solo perdónate. Y el perdón, recuerda que no es porque seas culpable, dice, recuerda que el perdón es un acto de liberación, es como resetearte y poder hacer cosas nuevas a partir de ese nuevo comienzo o de ese nuevo principio. Es un nuevo principio de valoración. De autoestima, de una autoestima equilibrada en donde verdaderamente vas a empezar a tomar esa caja que te pertenece con todos tus sueños y todos tus anhelos y vas a empeñarte en manifestarlo porque ahora vas a estar consciente de que esos sueños no solo te benefician a ti, benefician a todos porque son ideas extraordinarias que traes a este mundo para compartirlas. La afinación que te da Géminis, mi querido Satiel Arcángel, es yo soy el milagro de recibir y compartir. Vámonos con Cáncer, el mejor signo de la hueste zodiacal. Vámonos con Gabriel Arcángel. Y de hecho, Gabriel Arcángel está muy vinculado con el signo Cáncer porque está muy vinculado a la luna. Y Gabriel Arcángel, ¡guau! ¡Qué lindo! Trae buenas nuevas, dice Gabriel Arcángel. Llegó así con una canasta, ¡guau! Viene con una canasta enorme y dice, traigo buenas nuevas para ti, Cáncer. Traigo buenas nuevas, solo necesitas confiar. Trabaja mucho en la confianza en ti mismo. Trabaja mucho en tu intuición, en confiar en tu intuición. Pero conecta con esa intuición positiva, con esa corazonada que te dice, ve por ello. Ya no postergues más tu anhelo. Ya no postergues más tu deseo de salir al mundo y recorrerlo. Deja de estar guardado, deja de estar encapsulado y sal al mundo a recorrerlo. Veniste a este mundo a vivir plenamente lo que es el mundo en sí. Por lo tanto, avanza con confianza, Cáncer. Y siéntete sostenido, siéntete sostenido por mi energía. Dice, yo soy Gabriel Arcángel y soy el mensajero divino. Siempre traeré buenas nuevas para ti. Y no solo traigo buenas nuevas para el signo de Cáncer, dice Gabriel. Traigo buenas nuevas para todo el mundo. Por lo tanto, es un momento de hacer pausa, meditar, respirar profundo y abrirte a recibir esas buenas nuevas. La afinación que te da Gabriel Arcángel para ti, signo de Cáncer, dice, yo soy la felicidad espontánea en mi aquí y ahora. Así que a sonreír, Cáncer. Vámonos ahora con Leo. Leo. Ok, Leo. Nuevamente sale Sadkiel Arcángel. Y con Leo, ok, dices aquí el Arcángel, yo vengo a liberarte de una falsa imagen que tienes de ti mismo. Vengo a que te definas a ti mismo por tu verdadera esencia, Leo. Dice, no has visto el potencial que esté en tu interior realmente y te dejas solo llevar por esas imágenes ilusorias que te van dando simplemente pinceladas de aquello que realmente oculta esta coraza que tú eres, Leo. Te dice, Sadkiel Arcángel, ahora estoy aquí para liberarte, estoy aquí para quitarte todas esas máscaras y poder mostrarte el mundo tal como eres. Eres luz, eres luz que guía al mundo. Por lo tanto, llegó el momento de tu verdadero éxito, Leo. Llegó el momento de que salgas y muestres al mundo tu luz porque has venido a ser un guía para los demás. Leo, llegó el momento de que tú mismo te reconozcas, dice Sadkiel Arcángel, de que tú mismo reconozcas tus talentos, de que tú mismo reconozcas esas habilidades y esas cualidades que te hacen ser único. Y adormecer a tu ego, dice Sadkiel, adormece a tu ego porque tu ego solo te distrae. Tu ego te saca del camino, tu ego te debilita, tu ego te roba energía. Aquiétalo, aquíétalo a través de la meditación y aquíétalo a través de la afirmación de yo soy. Yo soy la luz, yo soy el camino, yo soy la guía, yo soy la inspiración. Actívalo a través del yo soy. Y nuevamente la afinación que te da Sadkiel Arcángel, yo soy el milagro de recibir y compartir. Vámonos ahora con el signo de Virgo que acaba de concluir su celebración y nos vamos con el Arcángel Yeshuel. Que bueno, Yeshuel propiamente es el Maestro Jesús. Así que mi querido Virgo te está acompañando el Arcángel Yeshuel, es decir, el Maestro Jesús. Y trae para ti un mensaje de muchísimo amor. Te pide que liberes tu ADN. Te pide que liberes tu ADN porque en tu ADN está el amor incondicional. Dice Virgo, independientemente de tu género, te dice, tú eres como la Virgen que da a luz. Por lo tanto, siéntete ese ser co-creador del mundo, ese ser que porta el mensaje de la madre, de la madre que va a dar a luz. Y dar a luz es iluminar, dar a luz es comprender y compartir. Dar a luz es entender que tienes un propósito divino que más allá de ser algo espectacular o demasiado comercial, dice, ok, que no veas tu propósito como algo comercial o como algo que tiene que ser comercial o vistoso, sino es un propósito tan simple, tan sencillo, tan meticuloso, que eso es lo que lo hace ser divino. Por lo tanto, dice, no menosprecies tu propósito en el trabajo diario. No menosprecies tu propósito en esas cosas sencillas que hay por hacer. Virgo, solo hazlas, hazlas y verás el gran impacto que vas a tener en el mundo. Sonríe y aterriza esas ideas. Deja de hiperanalizar y aterriza las ideas. Manifiesta lo que quieres, Virgo. Y Yeshua te da la afinación. Yo soy la resurrección y la vida. Vámonos ahora con Libra y muchas felicidades a todos los del signo Libra que ya están por cumplir años. Y sale el arcángel Chamuel. El arcángel Chamuel te dice, es momento de dar gracias, Libra. Es momento de dar gracias. Tienes que ser agradecido. Algo que has olvidado es agradecer. Agradecer cada experiencia de vida que tienes. Y cada experiencia de vida no es solo en relación a los demás o hacia lo exterior. Cada experiencia de vida va desde que respiras, que puedes ver, que puedes escuchar, que puedes sentir, que puedes degustar. Esas son experiencias reales y experiencias que necesitas agradecer, Libra. Y te dice Chamuel Arcángel. Es momento además de agradecerte a ti mismo por ser esa energía femenina, independientemente de tu género, por ser esa energía femenina que aporta vida al mundo. Es momento, dice Chamuel Arcángel. Es momento de amarte a ti mismo y el amor propio implica un reconocimiento, un autorreconocimiento y una autovaloración de eso que tú eres. Y te dice, es momento también de conectar. Ok, te dice Chamuel Arcángel. Es momento de conectar con esa energía que fluye a través de ti y que es el amor incondicional. Pero el amor incondicional no es solo el amor humano o el amor que se conoce humanamente. Dice, observa el amanecer. Observa el amanecer y verás lo que verdaderamente es el amor incondicional. El amor incondicional es esa energía que da vida, es esa energía que da el principio de la vida. Y cada amanecer representa eso, Libra. Cada amanecer representa el principio de la vida. Y eso es el amor incondicional. Y eso es lo que fluye a través de ti. Y eso es lo que tú necesitas expandir en el mundo. Y el primer paso es la gratitud. La afinación que te da es, yo soy la armonía que equilibra cada ecosistema. Vámonos ahora con Scorpio. Y a Scorpio sale Raciel Arcángel. Raciel Arcángel, ok. Raciel Arcángel es una energía que trae conocimiento para ti, Scorpio. Y el conocimiento es un conocimiento muy profundo. Dice, es momento de subir, Scorpio, a esferas elevadas. Es momento de subir tu nivel de conciencia. Es momento de ir un escalón más arriba. Es momento de sobresalir. Es momento de hacer ese salto cuántico. Es momento de tomar impulso y aventarte a lo nuevo. Es momento de aventurarte a lo nuevo. Esta carta es muy similar a la carta del loco en el tarot. Y el loco representa esa capacidad de aventura que todos tenemos. Por lo tanto, Scorpio, lo que te está diciendo Raciel es que el conocimiento, este conocimiento que trae para ti está a partir de la aventura. Necesitas aventurarte. Sal, aventúrate. Aviéntate, dice. Aviéntate, aunque no traigas paracaídas. Porque lo cierto es que no lo necesitas. Tienes todo para volar. Tienes todo para planear. Y planear se refiere al planeo que hace un ave. Tienes todo para ver el panorama completo. Tienes todo para fluir en la vida. Escorpio, llegó tu momento de aventurarte. Y la afinación que te da, yo soy activando mi poder de unidad y compasión. Vámonos ahora con el signo de Sagitario. Y a Sagitario lo acompaña Camael. Y Camael, ok, Sagitario te dice, yo vengo a darte fuerza, dice Camael. Yo vengo a darte la fuerza de Saturno. Y la fuerza de Saturno es la fuerza del maestro. Es la fuerza incluso de Metatrón. Camael viene a darte fuerza. Viene a darte fuerza y fortaleza. Pero dice, esta fuerza y esta fortaleza no es para que luches. Es para que te pongas de pie y avances. Avances con confianza. Avances con certeza. Avances con seguridad. Y dice, llegó el momento en que dejes de someterte, Sagitario. Porque algo que tiendes a hacer es someterte. Es bajar la cabeza o es permitir que los demás pasen por encima de ti. Y hay que poner límites. Pero los límites no es hacia los otros. Es hacia ti mismo. Y ese límite se da a partir de la valoración. Ese límite se da a partir de que tú recibas esa fortaleza. Recibas esa fuerza. Y te puedas parar con los pies firmes en la tierra. Y puedas avanzar con seguridad, con certeza, con confianza y con un orgullo sano. Y se refiere a orgullo sano reconociéndote, valorándote y amándote. Tamael te da tu afinación, mi querido Sagitario. Y dice, yo soy la fortaleza espiritual en mis acciones. Vamos ahora con Capricornio. Querido Capricornio, te acompaña Victory. El arcángel Victory. Y ok, Victory es ok. Dice Capricornio, llegó el momento de que verdaderamente hagas magia. Llegó el momento de que verdaderamente muestres al mundo tu capacidad de manifestar. Tu capacidad de crear. Dice, deja de ir por caminos o vericuetos que solo te hacen perder tiempo. Permítete hacer las cosas de forma práctica. Llegó el momento de que empieces a vivir una vida práctica. Una vida ligera. Una vida amable. Por lo tanto, Capricornio dice, deja de empeñarte en irte por los caminos largos. O en irte por el camino del sacrificio. Y date la oportunidad de experimentar cosas mucho más prácticas, divertidas y espontáneas. Por eso estoy aquí, dice. Y vengo a hacer que tu vida sea mucho más divertida, mucho más espontánea, mucho más ligera. La afinación que te da es... Ok, perdón, me estoy regresando. Y te pide que trabajes con tu niño interno, Capricornio. Te pide que trabajes con tu niño interno, que conectes con tu niño interno. Y que veas como de niño, realmente todo buscabas hacerlo de forma práctica y espontánea. Te pide entonces que tu afinación sea, yo soy disfrutando a mi niño interior. Ok, bien. Vámonos ahora con el signo de Acuario. Acuario, te acompaña Jofiel Arcángel. Ok, bien. Jofiel te dice, vengo a develarte lo que está detrás del velo de la ilusión. Vengo a ayudarte a que veas con claridad lo que es importante en tu vida. Vengo a ayudarte a que veas con claridad eso que has perdido de vista. Y dice, es importante que entonces estés abierto con tus cinco sentidos, que tengas alerta a tus cinco sentidos para que puedas ver cada detalle, cada fragmento de lo que yo voy a ir develando para ti. Dice Jofiel, llegó el momento en que conectes con tu sacerdotisa o con tu sacerdote interno y ahí es donde vas a encontrar esa belleza, ahí es donde vas a encontrar esa riqueza, ahí es donde vas a encontrar esa seguridad, esa certeza que estás buscando. La voy a develar para ti y te vas a sorprender, dice Jofiel, de ver lo que verdaderamente eres, de ver esa sacerdotisa, ese sacerdote que tú eres y entonces solo restará que tú lo aceptes y te empoderes de ello. Ok, dice Jofiel, es momento de aceptación, aceptar y aceptar todo, aceptar que has estado ausente de ti, aceptar que has estado viviendo experiencias desagradables, aceptar que llegó el momento de cerrar ciclos, aceptar que has tenido ciertos patrones que te han llevado a distanciarte o a crear este velo, dice acepta, solo acéptalo y al momento en que lo aceptes, esto se desvanece, es momento de aceptación. La afinación que te da Jofiel Arcángel, mi querido acuario, es yo soy la actitud espiritual que fluye desde la fuente. Bien, vámonos con Pisces. ¡Wow! Pisces, te acompaña Metatrón y Metatrón, ok, bien. Pisces, te dice el Arcángel Metatrón, llegó el momento de hacer un salto cuántico. Llegó el momento de hacer un cambio radical en ti. Recuerda que tú eres el término, el fin de muchas cosas, pero llegó el momento en el que ahora te empoderes de ser el principio. Ahora eres el principio, eres el principio de algo nuevo, eres el principio de una nueva historia, eres el principio y eres la oportunidad. Dice Metatrón, date el tiempo de ver tus oportunidades. Dice, solo has estado viendo como los cierres o las pérdidas o has estado viendo como la parte negativa o la parte dolorosa de tu historia de vida. Llegó el momento de que te cambies de visión, dice, y veas oportunidades. Cada experiencia es realmente una oportunidad. Ve las oportunidades que estás teniendo. Oportunidades para hacer las cosas diferentes, oportunidades para vivir de forma diferente, oportunidades para ser tú mismo, oportunidades para trascender verdaderamente en los demás. Dice Pisces, toma conciencia de que tú eres un signo maestro, eres un signo maestro que puede enseñar a los demás. Generalmente, dice, los que pertenecen al signo de Pisces son almas viejas, almas que ya han vivido muchísimas experiencias de vida, almas que vienen meramente a trascender toda esa sabiduría y esa experiencia que han tenido vida tras vida. Pero esto solo se puede dar si cambias tu perspectiva, si cambias esa forma de ver la vida y ves las oportunidades. Tienes muchos discípulos, Pisces, tienes muchos discípulos, pero solo estás enfocado en uno o en algunos. Tienes muchos discípulos, expande tu visión y ve todas las oportunidades que hay a tu alrededor, porque cada encuentro, cada situación, cada persona es una oportunidad. Llegó tu momento, Pisces, llegó tu momento de dar ese salto cuántico, de hacer ese cambio cuántico en tu mente, solo en tu mente. Y si cambias, esa forma de percibir al mundo, cambiará la vibración de tu corazón y entonces todo tomará un nuevo orden. Y la afinación que te da, yo soy liberando y equilibrando mi poder mental. Y bueno, aquí tenemos los mensajes de los ángeles de cada signo. No, recuerda que el programa se queda grabado, se queda aquí en mi muro, así que vas a poder volverlo a ver si es que entraste tarde. O recuerda que lo subo en mi canal de YouTube. Por lo tanto, tenemos trabajo por hacer. Hay que aprovechar esa energía, hay que aprovechar estos consejos que nos dan los ángeles. Hay que aprovechar estas afinaciones que nos dan los ángeles para poder justamente emprender cosas nuevas. Llegó el momento, acabamos de celebrar Mabón, acabamos de celebrar este tipo de acción de gracias desde esta filosofía céltica o wicana. Y estamos justamente en el preámbulo de este cierre de año celta. Estamos también a punto de entrar en la acción de gracias cabalístico. En fin, tenemos como muchas celebraciones ahorita ya, entramos en épocas de celebraciones. Así que hay que ir haciendo estos cierres. Tenemos toda la energía disponible. Tenemos toda la energía también, recordemos, de Aniel, que nos ayuda a romper el acero que nos está deteniendo. Y tenemos la ayuda de Beulla, que nos da toda esa voluntad, nos da esa voluntad o esas energías súper abundantes para poder nosotros manifestar algo completamente distinto. Así que solo nos resta aprovecharlas al máximo, sentarnos, meditar, respirar profundo, perdonarnos, llenarnos de confianza, llenarnos de certeza, salir al mundo, en fin, hacer todo aquello que nos han encomendado los ángeles. Y bueno, a mí no me resta más que decirte que tengas un feliz inicio de semana, que este lunes sea el preámbulo de algo completamente nuevo para ti y que las energías angélicas que están disponibles y las energías planetarias que están disponibles para todos nosotros, te colmen, te colmen de admisiones. Y bueno, después de haber dado todos estos saludos, de verdad, muchísimas gracias. A ti que te conectas más tarde, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias por todos tus comentarios. Y bueno, recuerda compartir este mensaje, este video. Y esto es para que puedas ayudar a otras personas a que también tengan acceso a esta información y puedan aprovechar toda la energía de los planetas y, por supuesto, de nuestros queridos ángeles. No me resta más que decirles, pásensela bien bonito, recuerden sonreír en todo momento. Y yo soy Patricia Tanuz y la luz sea con ustedes. Bye, bye. Recuerda suscribirte a mi canal, darle me gusta y compartir. ¡Gracias!